¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo voy a poner un blog tuista ahí. Contarles primero, bueno, voy a empezar aquí. ¿Qué es lo que se llama? ¿No se entiende? 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 Bueno, lo que decía, yo me he etiquetado durante cuatro años como copywriter y me estoy saliendo en esto ya. ¿Vale? Me quiero quitar. Entonces, ¿por qué? Porque mi marido me ha visto mucho más. Y además por el concepto maravilloso, que es lo que yo he dicho sobre tu boca. Y así me he dicho, bueno, el comercio del cannabis es un sector muy descriptivo. Es un tipo descriptivo de esta plataforma. Y por eso me parece muy significativo que importa. Entonces, bueno, va a cambiar mucho el rumbo de mi cliente, de mi profesional y de mi carrera. Y aparte que ahora con el web, también con redes sociales, también con Twitter, casi todo. Y va a costar, pero esto forma parte del emprendimiento y de que no me guste o que a mi me hace por lo que vale el de uno. Pasar por aquí. Mi esposo, pero tiene que pensar aquí con algo. Primero, ¡uy! Quería contaros con esta frase de Leigh Warren. La quiero leer para el profesor Carmen Abadá. Y yo, la plaza aquí. La mente hará cualquier cosa por alguien que comenta su sueño, justifica su fracaso, cita sus miedos, cocinan sus sorpresas y los ayuda a tirar quebras a sus enemigos. Esta frase se resumen muy bien en que consiste con tanto historia para venderlo. Y es no otra cosa, sino que entender muy bien los deseos, los miedos y todos estos sentimientos que tenemos como consumidores. Este es todo el resumen. Como he hecho un estudiado en el neuromarketing y también la psicología del tema. Como he estado creado con historia, el primero plantea que si el propio proyecto necesita ver muy bien a quien te dice, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué deseos verdados tiene? Por ejemplo, si te dice no voy bien. Dejar alza para zapatos. Para personas que son poquitas. Es capaz de entender. Vale, ¿qué quiere esa persona realmente? Quiere el alza para zapatos porque tiene un problema. Eso lo sabemos bien. Pero, ¿qué quiere esa persona realmente? Hay que pasar la barrera y averiguar exactamente cuál es tu deseo verdados y quiere ser diferente. Quiere ser querido. Quiere ser admirado. Quiere ser más afectivo. Esos son sus deseos verdados realmente. Entonces, vamos a tener que construir una historia que esa persona se refleje de una manera muy estúpida sin obviamente tomar el dolor abierto a la mentira. Quiere decir, ¿qué necesitan más zapatos? Por favor, conceden más. Esa es la historia. ¿Cómo va a ser esa historia? Pues primero hay que averiguar el tipo como marca o como la historia de ese producto, ¿por qué llegas cuál? ¿Por qué tu empresa llega a contar? ¿Por qué? ¿Por qué ha estado para zapatos? ¿Por qué? Yo no sé por qué. Es lo que va a hacer que esa persona se le distingue contigo y te tiene acciones de a ti solo a ti. Si tú vendejas a contar para zapatos, por ejemplo, es que hay un negocio que solo tiene acciones suele posicionar al empleo, a los barrios ni como, digamos, normativamente se tiene que ser. Pero esa persona nunca va a tener un vínculo emocional contigo. La historia van de emociones. Los científicos. O sea, hay compras muy lógicas pero en muchísimos casos son emocionantes. Y pero no hay que ir de compras de dificultad. ¿Vale? Entonces, si no vemos muy bien cómo atacar esa emoción, no vamos a vender. Y se va a mantener la marca en el abrigo del cliente como alguien que la difiende y la difiere. Y tú sabes que le va a dar una solución real a su problema porque a lo mejor esa persona ha sido la cita toda su vida, la que vivió en esa empresa y ha visto en ese producto una solución a su problema. Entonces, si tú cuentas esa historia y te expones, al final lo que estás haciendo es que vivieron más. Con lo cual, yo he decidido que estas transacciones son súper bien, lo que quiero decir, es que de verdad hay que justificar muchas cosas. O sea, los sueños de la gente. Los miedos. Los malos, 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 los malos. Como puede pasar, por ejemplo, con las alarmas. Un sector que tira del miedo. No es lo que mejor vende, pero hay un sector en los que sí que funciona súper, súper, súper bien. Real de miedo. Entonces, claro, te cuento. ¿Habéis oído las campañas de radio? Pues sabéis, me tienen acciones y me voy a tomar el programa. No me digas, que me cuentes. Un drama que me pasa y le hacen la misma. Pero si yo tengo una reflexión, me voy a sacar la misma. O sea, si me tienes una droga, diría un patita y si me haces a tomar armas, quizás sea el momento. ¿Sí? Esto es lo que estamos esperando. Además, lo que yo hago es súper bien, es algo que nos toman el miedo. Los fracasos. ¿Qué nos hemos sentido fracasos alguna vez? Y si hay alguna empresa o algún entrepreneur o algún proyecto que te habla de ese fracaso, ha dicho descubrir que tú dices, ¿están hablando a mí? Sabes, me lo están hablando, esta gente me va a entender. Y mínimo, 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 tenéis lo que ofrecen. Que se te quedan. Y eso es lo que estamos buscando con la historia. Que se queden aquí, en esa parte del cerebro que dicen, pues, sin el que sí te ven aquí, ¿quién lo primero que nos viene? Y ese es el trabajo de un buen storytelling, una buena historia para la gente. O sea, yo os he sido grado por dar las teorías que me venían. Quiero explicar los casos reales de los clientes de niños que funcionaron, y encima algunos formatos muy populares. Entonces, la cosa más alta es, nos voy a hablar del cuento y mi abuela. Si luego tenéis término, el que quiera tiene término, muy guay, que no la me va a poner un cuento y otra. Y no sé, con el tema que va a pasar. Así que, esta es la primera cosa. Buena pregunta, ¿qué ven salí? No, salía. No sé, ¿qué ven salí? Pues, ¿qué yo me cuento? ¿Qué ven? Salí el cielo, ¿consexta? No se falta el micrófono. No sé, ¿qué ven tú? Vale. ¿Crees que hay una historia ahí? Vale. Bien. ¿De qué con él pensáis que es el cuento? Ok. Ok. Quedaros con vos la respuesta en vuestra con él. ¿Vale? Bien. Os cuento el caso. Una empresa de alquiler de puestis a un vivo ahora. ¿Vale? ¿De acuerdo a mí? Porque quieren hacer una campaña para avanzar, o sea, para llegar a posibles clientes que vendan sus servicios a los nobles. Esos colegios que pueden hacer su parte del marketing, pero realmente lo que están buscando es, pues, en lugares para asegurar su boda, que pueden realizar su boda, etc. O sea, estamos tratando de un discurso. La cosa cambia rectamente. ¿Vale? No es porque no ven el cliente final. Bien. Entonces, ¿cómo me monto yo esa historia? Yo tengo la primera pregunta a la cliente. Y digo, ¿por qué? Esa es la primera pregunta que alguien les dice una historia que se debería hacer. O sea, pregúntale a la persona, ¿qué haces? ¿Ve? 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 Entonces, yo ya empiezo a venir, ¿no? Bien. ¿Cuál es el deseo velado de esa empresa que tendría que contratar a ella con esta empresa? ¿Ve a cualquier otra? ¿Cuál es? O sea, y pensando. ¿Y pensando? No sé. Imaginando el por qué iban a escogerla a ella y una otra cosa. A ver, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Vale? Entonces, bien. Seguen adelante. Y quiere conseguir que cada vez más lees, cada vez que esa empresa la manden, la manden a los proveedores. Bien. Luego, ¿cómo fue tu historia? ¿Por qué esto? Entonces, ese coche tuvo un robo en dos mil doscientos tres años. Acá integrado en su momento, un coche inglese. Bien. ¿Por qué? Bien. Su abuelo, un señor que llamaba José, se fue a vivir a Alemania. El que vivió a Alemania, se robó a su mujer y después de su hijo le llegó. Se fueron para allá. Quien trabajó y fue lo que fue. Los locales. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que había un señor, un italiano, un profesor de inglés, del pueblo aquí de Alemania, y se fueron. La pareció un diálogo en el robo y dijo, me quiero un rombos italiano. Esto ya se ha pasado de muy bien. Y ya me lo quiero quitarme. Y así, el abuelo de esta empresa chica dijo, es que el coche me lo llevo quedando yo, que esto era rojo. Y la llamó la dama roja. Entonces, bueno. Al enseñar historia, ellos vuelven luego a Asparta, tienen otra hija en Alemania, vuelven a Asparta y eso usa lo que viene en Alemania y la mamá ya está en inglés. Entonces, esa es la historia del coche. O sea, un poco más. Volvió a Asparta y ese coche se queda en un galaje, en la joya de su abuelo, que en verano, que ella me contaba el término, que nos probábamos cuando mi abuelo quedaba su esposo y que nos probábamos y nos sentábamos y ayer se conocían. Tenía un recuerdo muy vinculado a este tipo. Y es lo que digo, bueno. La historia de los abuelos no es muy guay. Siempre un mensual para pizza, para que este cliente la contrata de uno a otro. Y tú buscas el cliente realmente para llamar a ella. Y ese coche es una historia de amor. Si hay una historia de amor, esa empresa de bodas va a decir, pues, pero aquí mismo, aquí ya no solo un coche, aquí hay historias, aquí hay algo que manipula emocionalmente a la mujer. ¿Vale? Entonces, yo regreso que yo le traigo una imagen en internet, a ver si consigo una imagen antigua de ese coche. Es como se ha hecho el parte de mi plan y ya no está con todo en el estudio. Y dijeron, es que, no, me explotó la cabeza. Entonces, ¿qué le truco es? Lo mejor en todo es que no es una página de venta en una web. Esta carta se cumplió físicamente en página. Y si por el pronto se bajó tu empresa, dentro de la carta, se daría una forma de doblar la carta para que esa, digamos, postal, digamos, formato postal, estuviera adentro. Entonces dijimos, todo va sobre ruedas. Empezaba la carta y todo va sobre ruedas. Y le decíamos, claro, es que si lo hubieras colocado aquí, a punto de pasarse, tranquilo, va, que es el que puede ser. Y vinculé esa historia de mi forma. Te estoy contando una historia por ti, por favor. Que no, que la verdad mentira no es una buena historia. Que era el principio con ese dato. Que la verdad mentira no es una buena historia. Porque la verdad es una. Y yo no voy a mentir. Pero yo te voy a echar un sacerito. Y yo, ¿cómo era mejor? ¿No? La historia tiene que ir por ahí. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no puedo contar porque no hay una historia de amor de su abuelo con el poste. Pero es que un invento que ayudan a alguien. Y dijo, bueno, pues no hay una historia. Un señor que se llama Gutta. Muy amigo de su abuelo poste. De su abuelo poste, que era el fabricante. Y es que se me era la cartela del pueblo. De su abuelo. Y se enamoró de una muchachora que estudió ella. Que se llama Magana. ¿Qué pasa? Que el pueblo era tan chiquito. Que se conocían todos y aquellos que estuvieron. Aquellos que eran unos años un poco libres. Porque sus padres, cuidado. Que no pueden salirnos como ahora. No es el rollo que mando un dinero de saco directo. Y quedamos. Porque yo era, llevaba su tiempo. Pues cuento un poquito de historia. De cómo pasó. Que hubo un accidente. Y decía, yo de la bicicleta ligándola. Y ella me quedó en el uniforme. Y sucede una historia. De amor. ¿Qué te pasa? Que el cartero se viene arriba. Y te dice, José, déjame el coche. Que me la voy a llevar al lago. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esa foto se la vinculo. Porque hay que explicar todas las historias. Si no, no es de una. Y yo pongo esta foto. Y yo te digo. ¿Quién le sacó la foto? Mira. Muy bonita. Pero bueno. No te hago al resto de la cancha. Y era un kiosco. Que hay allí. Que le iba a aparentar. Y le sacaron la foto. Porque el coche. Que era muy amarillo. Y le sacaron el centro. Y esa foto se quedó. Que tenía fuera. Y encima luego vuelve. Que ese coche. José le llevó al día de su boda. En ese coche. Y claro. Se va redondeando. Con la historia va ocurriendo. Cualquier tipo de jugas. Va ruerdeándose. Y en ese coche. Hasta que te digo. Nuestros sofres son los mejores. Porque no. Que se vayan a llevar. Que van a tranquilizar. Es un caso psicólogo. Imagínate lo que pueden hacer. Porque es cliente. Tenemos un kit. Que va en todos los coches. Para las novias. Para que no se le toquen maquillaces. Y de que se pone a llorar. Y de que se pone a llorar. Y de que se pone a llorar. Y de que se suda. Con una toallita. Se hace menos todo esto. Y además. Porque un coche. Puede ser una historia. Nos encantaría. De verdad. Que llegara. Este coche. Donde tú trabajas. Que la tuvieras. Siempre delante. En tu coche. O delante. Donde sea que trabajes. La tengas delante. Para que recuerdes. Por qué haces lo que haces. Ojo. Por qué haces lo que haces. La persona que localiza. La copia. ¿Por qué? Porque quiere facilitar historias de amor. ¿Cómo no vas a comportarnos nosotros. Que nosotros lo que hacemos. Es facilitar historias de amor. ¿Qué pasa? Entonces. Todo se iba vinculando. Y había un huevo. Y al final de la casa. Tiene que estar física. Volviendo a lo mismo. En el que. Se ha fundado una cifra. Para probar un coche. Para verlo. Para el proceso conductivo. Y veían exactamente. Como lo analicimos. En el centro de los eventos. Lo que fuera. Y esa sería. Una. Una fuente. Esa sería. No puedes. Tampoco los datos. Pero pues. Si no. Súper bien. Y de hecho. Realmente. Un parque. De cualquier. Incluso. Que no eran. Inclusos. Que no sólo. Pero casi no. Como una cosa. Muy bien. Muy moderna. Buscaban un tipo. De. Muy específicos. Maísimos a la gente. Que organizaba horas. Que más en este tiempo. Y funcionó. Muy muy bien. Y le he dicho. Toda vez. Sé de gente. Que tiene. Una. La futsal empresa. Y funcionó. Porque al final. Lo que estamos buscando es que cada persona que se dedica a lo que está, se dedica a la pasión del cliente. Le cuida por lo mejor y dirá, sí, trabajamos con la gente apasionada. Y esa era la forma en que le conté, porque quería resolver una necesidad de una manera emocional. Qué mejor cuando se habla de obra y de amor, porque se concreto, se profundice feliz. Con lo cual, es un primer ejemplo. Y lo que pensaste que era rojo, muy bonito. Hay que decir que es muy bonito. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, si tú tenéis pregunta, yo luego hago rena pregunta, pero si tenéis pregunta sobre algo difícil con ahora, no tengo problema en internet. Abuelita, este tiene que ver en este caso. Se acerca a mí un abogado de migración que está en inglés. Vale. Esta persona, Milena del nacimiento, ya al mismo que había dicho, está aburrido, se nacionalizó, tiene su papel en la entrada y se decidió hacer caso a este abogado. Porque además, en el proceso de legalizarse, le cazaron de todas las empresas de la mayoría de todas las personas. A su papá, le cazaron miles de dólares solo por inventar, presentar los papeles, hay mucho tubulón, intentando aprovecharse de personas que están en inglés o ciudadanos. O sea, esta persona, Milena del nacimiento, es un abogado muy conocido, de un estado estadounidense. Y que hace este marco mexicano de negocio, ¿sabes? Bienvenido. Soy tu abogado, ¿sabes? Totalmente. Un poco vete por Saúl. Es el rollo. Le se llama Doctor Doctor Clínica. O sea, ya, con esto va con pata, o sea, a tope. A tope. A tope. Entonces, claro, se acerca la misma que, en sacar una campaña, volvemos al papel, que vuelvo a dejar por aquí así como pequeñas písicas, pero como mejor es una forma que no hay nada que tiene ningún orgullo. Y pues te hace muy bien. Y pues, ya han pasado, ya han consultado con él, esas tres programas, han consultado, se han acercado a él, han consultado a él, y por eso se puede aceptar el programa de él, y por lo que se ha hablado después, sí, el gasto respirable lo podemos presentar. Pero por algún problema, desaparece. Y no contratan ni siquiera siguiendo el proceso de legalización. Y si me contratan para un poco de win-back, es un poco de retro, coger a esos clientes que la vez ya dijeron, lo que tenemos aquí, completo. Entonces, yo empiezo a adoptar en cosas muy personales. Yo les pido saber que no fueron. Digo, ¿por qué por fin no se legalizan? Es un problema, o sea, vas a vivir, ¿vale? Vas a buscar. ¿Vas aprendiendo bien cómo funciona todo el sistema, o sea, que la vez más que de él, que ni de acción de esa vida. La realidad es que el líder pasa en un proceso de que el banco, como legalmente puede vivir, no te molestan mucho, y va a un partido y no hace ninguna barra basada, y ves bien que el banco podrá vivir. Si no está viviendo, se me han pasado periodias de la vida. Y todos los colores para llegar allí, pues no llegan estos dos meses. Se merecen estar allí. Es un proceso psicológico. Hay que entender muy bien por qué las cosas pasan. Entonces, resulta que es un año y se compra, se compra leche, se compra una condición de leche, y los no inconvenientes es el proceso de legalizarse. Es muy curioso, o sea, es como la cara de uno, ¿verdad? Entonces, han dejado sus familias en su país de origen, han pasado periodias, y han pasado periodias. Vale. Justo a una amenaza muy grande política en South New York, en relación a la posibilidad de que Trump se presente en 2020, sin temprano, y esto vuelve a crear muchos problemas para la emigración, etc. Y voy contando en pieza. Digo, vale, ¿qué puedo contar? Yo le pregunté al abogado si había alguna situación complicada para salir de país, porque ellos no pueden salir de país y no tienen los papeles para poder salir de la casa, y el chico de los niños. Por desgracia, también este familia dice no puede ir a estar, y viene en un hecho de dos. Y entonces, yo dije, me lanzé a la piscina, pero acepto y vuelva a él. Y la frase principal de la carta, cuando tú abrías, era, ¿qué haces con la lana, mi hijo? Y la parte de fuera era, mensaje de tu abuela. Me lanzé a la piscina con todo el riesgo que se supone, porque imagínate que aquí se te mueve un abuelo a la cárcel y es feliz. Y el otro lado, el abuelo. Pero sí está viva. Ya te toca la patata con ella. Entonces, aquí vamos a tener la historia de que el dueño de la piscina del abogado, su abuela y el secretario, falleció durante el COVID. Él no pudo ir por el COVID, pero no porque no tuviera los papeles. Entonces, yo tuve contando ahí, yo pude. Yo podía haber ido si no hubiese habido COVID, pero yo no pude seguir. Y tu abuela te sentara que, ¿cómo puede ser que habría dejado el país con tantísimo dolor, pasando la piel fatal, y quieras al país, solo te gasto dinero en vivir la vida de ese país, el PCPB, en el general, para poder recuperar el contacto con los saberes. Entonces, imagínate que ponía una carta, y al otro lado, se estaba haciendo por la lana, pensando que esto pasó luego por el filtro de personas locales, porque este momento de mexicanas, pero esto iba al público, a la lana, 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 a la lana. Toda la carta va desarrollando esa historia de vida y la fila. Y esta foto no es la real, pero en la carta, la foto es la buena. Pero la buena era la expadición. Y dice, ¿cómo lo, cómo creabastamos y...? Era muy fuerte, porque no era muy fuerte, porque no era muy fuerte. Era muy fuerte. Y dijo, ¿cómo le bastó? En honor a ver la vida. Entonces, que falleció, sí, y está sin vista. Entonces, convertimos una especie de marketing también, en hacerle un homenaje a una persona que falleció, con la misma historia, y él se podía volver a visitar. Luego también hablamos, lo vinculé, iba bajando la carta, porque si a los titulares no me dio la carta, y entonces yo dije, ¿qué viene el logo? Y no lo está. Entonces, es como, con tu tila, que tienes dos años, para legalizarte, y tienes posibilidad de legalizarte, porque ya lo vimos. Tú puedes optar al proteste. Y dice, ¿tienes la opción ahora? Tienes la opción ya. No, no, déjate de las platinas. Y acabamos claramente la carta de, deja de lanzarte dinero en la tienda de 40 pulgadas, deja de lanzarte dinero en la pica, y no sé qué. O sea, decíamos un ejemplo claro, porque hicimos un estudiante, en el que sabíamos hacer con el fin, y dice, es un miedo. Entonces, tocábamos donde me quería, era como pintar su historia. Y es el remordimiento de los dificultades, que era, digo, diez años en Estados Unidos, y no he faltado el proceso de legalizarme por miedo. Miedo a que se lo debían ir los deportes, etc. Y ya de mi trabajo cómodo, con la piel, me da mucho miedo pasar por ahí, como veis, era una decisión a la iniciada, muy vaciada la iniciación. Muy bien. Descatar el tránsito a 40 pulgadas desde el límite que hayas pasado, iniciar el retroceso. No sabía dónde quedó, pero mi trabajo era que eso pasara. Lo conseguimos con la carta en papel. Además, buscamos un lenguaje sencillo, porque, por desgracia, muchos no saben leer bien, o necesitan que sus hijos se las lean. Y la mandamos en español, que es muy importante, porque se mandó una besa en inglés. Así que, cómo va a ir una misma estrategia, de manera exagerada, sin tener muy bien qué queremos cambiar, cuáles son las emociones, cuáles son realmente los deseos, esos deseos del lado que tiene la persona, porque con las cosas de realidad están avanzados. O sea, claro que sí, pero si os da mucho miedo, porque no tienes que hacer mucho, porque no han pasado mucho dolor. Y dicen, si es una persona que me acuerda su historia, dice, mi mirante, si le lleno, es tal, yo no sé, yo soy tú, expléjate, yo no te voy a escapar, ¿no? Y la realidad es que hay un deseo. Hay un deseo medio, que no es que hay, me encuentro al deseo de la madre, que me refiero a él, que no lo he visto, esa forma de vida tan agresiva. Bueno, esto es el deseo. Se construye un deseo, que es el deseo pasar por aquí, por la parte más emocional, pero al respecto, bueno, la foto está buena, hay un deseo. ¿Bien? Bueno, no me da tiempo de la siguiente historia, pero es que se me da tiempo. No me da tiempo. Me gustaría que me contara eso, si tenemos una marca, que hay alguna cosa, que yo pueda ir a entrar al lado, a verlo. Y, lo del regalo es verdad, pero esto es lo que dice, pues alguien no lo merecía, pero, ¿vale? Se lo paso por aquí, hay un QR aquí, pero aquí ha sido un registro, ha sido un registro. Vale, si queréis algo, yo voy a dejar ahora mismo el QR puesto, los caminares, y todo el hombre, y que se suscriban a mi mujer, tiene un regalo, un regalo, que lo van a saber, porque de repente, tengo que ponerlo, estoy bien. Voy a levantar un árbol, le voy a tomar. ¿Vale? Entonces, me llamo, vuelvo a dejar, ya no, si 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 no, y la otra cosa, hay que decir, voy a dejar correr por aquí, y ahora, te pregunto. Hay una historia, pero... Yo soy asistente virtual, no tengo historia, no la cuento. ¿Y cómo definirías, con qué consejos darías, para ver que, si hay un servicio de asistente virtual, como una experiencia que tienen los entendedores, y yo hago algo mejor, y si yo tengo algo más grande, como yo quiero. Bueno, lo primero de todo, me aclaro muchas veces a hablar de ti. Sí. Porque es un proyecto personal, vamos a pensar siempre, que voy a decir, que nos da mucho menos por verlo, y que va a pensar la gente, y si digo esto, cuento todo esto. Primero, a hablar de ti, a ver, si esa creencia ni que tienen, me acaba de decir, es que, ellos lo hacen mejor que yo, y por eso no piensan que tengo que contratar a nadie. Bien. ¿Y por qué la gente termina lo evitando? Es que es, es el dolor. Cuando te crees que tienes que controlado, pero no. Cuando te llega la complementaria de las firmas, tienes un problema, y cuando no llega el material al cliente, no, y te ganan historias. Porque, ¿sabes? Y, ahí tienes el dolor. Es decir, ¿qué historia tiene en tu vida? Es la semente que la pueda vincular con esto. O sea, ¿cuándo ves la actitud? ¿Cuál es la realidad? Ahí tienes tu historia. Ahí tienes tu historia. Como, a mí me pasó con esto, y fue de tímida, ¿no? Y la consecuencia, pero, ¿sabes la mente? ¿sabes? 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 Si yo no quiero que te pase aquí, o buen componente del cliente, el cliente, si sea el muchacho, luego hay que entrar así. Y yo no puedo. ¿Quieres sentir tu ayuda? No puedo. Y no puedo con la carga que quiero, ¿no? Que después en una metáfora también. Pues, porque hay mucha gente que, por ejemplo, pasa a nivel emocional, y esto ya es como parte psicológica, es, no puedo. No puedo. Y lo van pasando todo a la maleta. No puedo. No puedo. Pero desde un día, ya es que no tengo ni capital. Y le da una marca que deseaba, un genio se dice, no sé cómo es el caso. ¿Eso bien? ¿La sal que te mata? ¿Cómo tienes tú? O sea, a ti que tome. No decir que la verdad, sino que fue una buena historia. O sea, hay una cosa, hay una, una, una rama dentro de la narrativa, que se llama auto ficción. ¿Vale? Que es la auto ficción, que cuenta una historia, que puede ser real, pero le añaden un montón de cosas, pero no lo son. Entonces, no puedo saber, que es verdad, que es el genio, pero no lo hago yo. Pues esto es lo mismo, auto ficción. Si le digo que es un gran buen número, a una tarde de la historia, sube. Si no te hacen una víctima consultora, para decir, esto, yo estoy en una vida. ¿Qué? ¿Qué? Pues tiraron, No sé, que mataron a la narrativa. Pues importante entender, hasta donde subís, y pasando el inferno a la izquierda, en el 21 de turno, o este pelo, que ya te dice, que es maravilloso, es el mismo, pero, una cosa aquí, no espero que puedan vincularse emocionalmente. De forma genial, el interés de reflejado, de que al final, ya lo que te dejo, funciona súper bien. Es decir, hablan de mí. Hablan de mí, me están entendiendo perfectamente. Esa sería una forma, de llevar, pero bueno, la metáfora, etcétera. Pero el presidente, ¿dónde crea el misterio? Y esa metáfora se le va a dar. Hay que ir a lo que hay. Hay que ir a lo que hay. La gente, te voy a dejar el micrófono. Mi historia, se revela siempre el misterio, porque me escuché la fue el pobre, No. Esa es la cosa, no, es la cosa. Es la cosa. Pero, ¿cómo llegas a contársela? ¿Cómo haces que te escuche? Yo he utilizado el mío, el papel, el escrito, el papel, pero estoy como decía, que no es el antiguismo, es decir, no lo he sabido explicar, no he sabido exponer, o Leme en diagonal, y todo. ¿Cómo llegas? ¿Cómo haces que te escuche? En titular en clase. En titular en clase. Hay que expresar lo que decía que ha hecho con la gana, Voy a seguir leyendo por la dice que vengo contando es cancha. Yo no quiero pintar porque una señora más con la que yo. Ya quiero leer. Tira de la curiosidad. Empieza a crear la curiosidad. Que pueden poner en el celular que diga, no sabes que hay un dolor y además necesito otra curiosidad. Esto es para mí. Y lo puedo leer. Que si cada párrafo, cada parte de ese texto te va llevando al otro, y al otro, y al otro, si no te vas a tener cuenta, ¿qué te respondieron? ¿Qué? 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 Un parque o un metro infinito hacia abajo, pero no más que nada. Por eso lo puedes controlar. Yo si no, hazme de otra forma, una forma que funciona muy bien, es decir, la parte de la tradición de sus pájaros, es decir, para la parte emocional. ¿Cuántas veces nos ha pasado, siempre está pasando la gente a los negocios, con la familia, y toda la apariencia libre de sus cómodos y la persona que tiene? ¿Qué? Él te lo hace en la vida. ¿Qué? Él te lo hace en el tipo, no duerme, no me nos ponen la cuenta, pero de eso no puede participar. Cuando te das la vuelta a la película y dice, estoy así, toda la empatía va para allá, y de repente que el mundo es tu el firme, empatiza contigo y él te lo lima. Si puedo ayudar a alguien, te voy a ayudar al fin, estáis ligada, no es contada realmente lo que pasa en tu vida. Y yo por aquí te lo he puesto. Y por eso le decía yo a la compañera, ¿dónde está dispuesto a contar de ti? Una gran pregunta. Y vincular ahora con ¿qué resuelve? Esa es la fórmula básica. No, ahí no. El lujo no se ve, no se ve drástico. Es que ahí, es que el lujo de hecho no lleva precio. El lujo no lleva precio. Pero, pero sí que puedes mirar de lo que hablaba también. Eso fue Mágico. Bueno, es decir, que me encanta el día cuando se le empezaba. ¿Vale? Y al final ya, si no te decían, eso era más cosa que me quedaba. ¿Entiendes? ¿Qué valores? Que te inviertes una inversión. Le dan la vuelta. Tu hija lo va a regredar. Tu nieta lo va a regredar. Y siempre vas a ver que tu abuela tenía un gusto. ¿Entiendes? Y ahí, bueno, tienes que tener que contar. Y tienes la posibilidad de decir, es que tenga clienta, que es hija de tú, que es mi tío tal, mi bolsa no sé qué, la marca tal. Y ahora, lo lleva con un orgullo porque era de su abuela y sigue estando entregar. ¿Entiendes? Es una historia del distinto, pero el lujo no se ve de esa forma. O sea, no se puede quedar tanto, la emoción va por otro sitio. Y no le importa solo a la mujer. Así que, lo estoy escribiendo. ¿Entiendes? 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 No es que sea algo más. El señor Mita me voy del tiempo, del filo de rollo, al forallador. Y yo me lo he intentado. No, claro. La transfusión es, claro, en el caso, por ejemplo, de la empresa del coche, que tal, que la mami, vete a ver el coche, súbete, un dedo, siente el amor. Claro, tienes que probarlo. Tienes que verlo. Y allí se quería enseñar el coche, y se quería una reunión. Y después estaba esa cuerda que lo facilitaba todo mucho, y la estaba en agro, por la sesión. Y quería comenzar a la visita, que le enseñaban todos los coches, preguntaban toda la historia de cada coche. Y dice, ya era conmigo. Claro, ya era que a veces salen y al hospital conmigo. Bueno, es que tiene que decirlo en algún otro actor. Por eso ahí es donde nos cierran la llamada. La llamada a la acción es indicar que es vincularlo de tal manera que, diga, todo va sobre ruedas, pero que todo va sobre ruedas para ti. Yo puedo hacerte todo vaya sobre ruedas para hacer un proceso. Claro, ahí es donde, sin pasar de un storytelling que te está trasladando y usando la conferencia a tope, a pasar al mundo real, ¿no? A decirle, tienes que estudiar algo, ¿no? Y tienes que hacer algo en ese sentido. Es como que tienes que hacer algo diferencial, que darle a los nuevos lo que no quieres contar. La diferenciación de la gente. De ahí lo de los shoppers, de ahí lo de para la novia. O sea, ahí te vas dando los beneficios de la gente. Y además, porque yo también te he dado una parte de una parte problemática. Y tampoco son tan claras como el de los shoppers. O sea, que también tienes un instrumento de beneficios y te has contado con la persona. O sea, ya de la coña, ya te voy dando la parte lógica. Entonces, no me va a hacer nada. Si yo me baso solo en la emoción, sí. Porque todo te destino. Pero si no te digo que tienes que hacer, ¿qué te llevas? No, no pasa nada. No sé. Y la última parte ya enlaza la lógica de un buen cultural, una buena nueva de la acción. Y ya es el momento. Y además, la que estáis se quedaba delante por lo que haces. Y escuerde el instrumento de tu app. O sea, que no he trabajado en macrubrido, pero una vuelta, estaba mejor y puedo reservar la sesión. Estamos facilitándole todo el trabajo con Martí, que se puede asignar a él también. O sea, hay que hacer. A ver si me preguntaban si me van a matar a él y ahí un chico. Yo. Yo, ¿no? ¿Tengo un otro? ¿Aquí hay un tiempo para preguntas? ¿Tengo tiempo para preguntas? ¿Tengo cuatro minutos? Para una pregunta. Bueno, bueno, eso es lo que es lo que es para que puedan saludar, lo que yo quiero hacer es que no me hagan todas las cuestiones. Así es. Si, es un ejemplo de la nueva que hay proponimiento a una historia de la institución, en la parte de mi pantalla, lo que podría saber es que aquí hay que estar en un punto de vista, donde puede poder aportar el proyecto, y que todo el acercamiento al centro, y cuando puede ser un problema, que hay que poner en respuesta a la expresancia de la institución, ¿Cuál es lo que ha hecho en el mundo de la población? Hay que comentar algo. Es que es una cosa muy rica. En el mundo de la población, si me parten un poco, hay que solicitar algo de interés. Pero, ¿cómo debían hacer las cosas? Y no, ¿cuál es que son las cosas? Sí. Lo comento. Sí. Sí. Yo lo que quiero ver es más trabajo real. Me encantaría ver cuál no ha conseguido el cambio, como no habrás perdido la ventana de la data, y si no me hago estas cosas funcionadas, no me estoy de nada, y así de que puedo ir más en aquellas entradas sencillas, como no, pero a lo menos que no. Pero, si no consigo ventas, no funciona más cuando al final. De hecho, por eso también el movimiento profesional voy a hacer de lo que te lo puedo medir, porque al final, yo tengo la ventana, tengo una ventana más. Estoy queriendo solamente más. Lo que resultamos son que, es como una ventana más grande, es más resistente, que no significa que te sea aplicada más B, más C, significa que yo tengo los recursos de que cada uno se va a llevar la fórmula adherida que necesita. Porque, yo no hubiese puesto la foto de la abuelita que coge el tiempo, y luego que no, que no me coge y me despido directamente. Y luego de esto, es que no te digo el nombre, yo no te pedí de ti, y sobre todo, luego es por librar también, en el municipio de la marca, porque esto es un paráctil, por ejemplo, directo, un marketing directo, pero luego, en las todas las marcas fundamentales, como que se aplican a los negocios, un negocio de llame, y también, ¿verdad? oye, ¿cómo de ustedes? Hájate. Listo de librar en su navidad, es decir, si tienes una empresa con dos valores determinados, se tiene que reflejar en todos los procesos de venta de la empresa. O sea, es que no es un problema, yo soy la marca, la historia de la marca muy claramente. Yo por ejemplo, siempre dije que yo me la píjate, y me ataba la carta de la honestidad, y es la que siempre sabe. y yo te cuento bien. Y te lo cuento como seguro. Aposo, ya no hemos oculto nunca, y ahí sí que hemos recibido mis videos de mi canal, abrimos mi canal y ya no me traía la bibliografía, contando mis criaturas internas y mis malos momentos, ¿sabes? Y las he cambiado muchísimo. Dice, al final, ¿cómo lo harías fiscal en el derecho? Yo lo que le decía a mis alumnos muchas veces es, si ves un historieto entre amores, ¿cómo lo harías para producirlo? Y pensar, es un juego, ¿cómo puedo vender esas cosas? ¿Cómo haría un historieto muy chulo? ¿Qué vincularías? Hay una ocasión que no sabe, pero puede inspirar y decir, yo lo haría así. Y ya, vas retando a ti mismo a hacerlo. Más que en R8, intenta investigar en ti cómo lo haría. Yo muchas veces nos fijamos en lo del vuelo, y nosotros no nos ponemos en valor claramente, pero podemos hacerlo. Y dice, claro, es suficiente, que no tengo nada. Sí, sí, es pan de valor. Gracias. Y gracias a la organización de la WordCamp por la goza de los créditos, y gracias por tenerlo.